Fruto bueno de la tierra, del trabajo de mi gente Es el pan de nuestra vida, alimento de fraternidad Tú que lo comiste un día, lo partiste con los tuyos Hoy presente en este pan, alimento de la humanidad Y seré paz, y seré vino, toma mi vida Entre tus manos, te acogeré dentro de mí Haré de mí una ofrenda viva, un sacrificio agradable a ti Fruto bueno de la tierra, del trabajo y la fatiga Vino de nuestros viñedos en la mesa de todo hermano Tú que lo tomaste un día, lo bebiste con los tuyos Hoy presente en este vino, y te donas por la vida mía Y seré paz, y seré vino, toma mi vida Entre tus manos, te acogeré dentro de mí Haré de mí una ofrenda viva, un sacrificio agradable a ti Un sacrificio agradable a ti Un sacrificio agradable a ti Un sacrificio agradable a ti